Mucha atención, designaron al nuevo director de la Normal en Educación Física del Estado. La secretaria de Educación en Chiapas, Rosaide Domínguez Ochoa, a través de la Dirección de Educación Superior a cargo de Xochitl Clemente Parra, designó a Miguel Humberto Olivares Herrera como nuevo director de la Escuela Normal de la Licenciatura en Educación Física, Pedro Reynol Osuna Genin, con sede en esta ciudad capital. La directora de Educación Superior felicitó al recién designado, instándole a trabajar comprometidamente con la línea de trabajo trazada y recordándole que en Chiapas se busca cumplir de manera puntual y oportuna con la atención de calidad educativa. El recién nombrado director estudió la Licenciatura en Educación Física en la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física, Pedro Reynol Osuna, así como la maestría en Desarrollo de la Motricidad en la Universidad de Puebla y el doctorado en Educación de la Universidad del Sur-Sureste de México. Ha sido docente de Educación Física frente a un grupo de nivel primaria, subdirector académico en la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física en Tuxtla Gutiérrez, catedrático de la Licenciatura en Educación Física y la maestría en Didáctica de la Educación Física en la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física de la Ciudad. Informo para Noti 13, Patricia Montesinos.